Hola amigos y amigas, de vuelta al trabajo después de las vacaciones y para empezar os traigo un haul de servilletas con motivos navideños ya que muy pronto empezaremos a hacer trabajitos de navidad y también os voy a presentar mi última colección de papel soft o papel japonés que se llama azulejos que es perfecta para casitas de muñecas, trabajos de velenismo y mucho más así que sin más dilación os voy a mostrar las servilletas navideñas mientras voy enseñando las servilletas os comento que las he comprado en Dipinto Diblu es una tienda de venta online de servilletas y papel soft la tienda Dipinto Diblu hace envíos a todos los países y también tiene pinturas, materiales para manualidades y pinceles en la selección de servilletas que he elegido mayormente son servilletas de navidad porque ya empezaré muy pronto con los vídeos navideños para que tengamos una decoración chula para cuando llegue la navidad me gustaría que me dejase ahí en comentarios que tipo de trabajos os gustaría que hiciéramos para decoración navideña porque así me dais ideas y además hago cosas que os gusten bueno como estáis viendo también he elegido algunas servilletas que no son específicamente navideñas que podemos utilizar en cualquier otro trabajo como esta por ejemplo del gatito en los cojines que es súper chula además con fondo blanco lo que nos ayuda a integrar perfectamente el dibujo en cualquier trabajo las servilletas rojas son muy típicas de las decoraciones navideñas como por ejemplo este caballito que es súper chulo estas flores de pascua que también son muy cómodas de utilizar porque tienen fondo blanco más servilletas navideñas con fondo blanco y las servilletas de papá noel que os parecen estas tienen un color esta y la siguiente tienen un color súper vivo que a mí la verdad me encanta para utilizarla en la decoración de botellas bolitas navideñas con estampado de animal print más bolitas navideñas esta de merry christmas que es súper chula el árbol de navidad en dos formatos diferentes fijaros en la de blonda y la cuadrada otro arbolito de navidad este muñequito de nieve casita con paisaje como ya os he dicho os voy a dejar toda la información sobre dónde comprar estas servilletas debajo del vídeo donde pone leer más o mostrar más ahí debajo tenéis toda la información continuamos con estas botas de papá noel paisaje navideño de una casita al interior de una casa el papá noel en una moto esta también súper bonita campanas navideñas en dos tamaños diferentes de servilletas realmente aquí en españa acabamos de bueno seguimos en verano todavía nos queda un poquito de verano pero ya sí que para octubre empezaremos con los vídeos de decoración navideña así que os da tiempo a comprar algunas de estas servilletas que son básicamente decoración navideña otro paisaje navideño súper chulo a mí me gustan mucho los paisajes navideños para decorar botellas porque les puedes agregar nieve les puedes agregar brillantina y quedan chulísimos y ya vamos llegando al final de las servilletas terminamos con estas dos ahora os voy a enseñar mi última colección que es papel soft o papel japonés con decoración de azulejos este modelo está en verde y en azul y vienen con cuadritos de 5 centímetros veis son diseños exclusivos del rincón de ángela y los podéis encontrar solamente en dipinto de blue os voy a enseñar los modelos de azulejos que he diseñado y son también perfectos para casitas de muñecas para hacer belenismo para paredes, suelos del belén y también para decorar cualquier objeto porque los azulejos podemos verlos en muchísimos objetos aquí tenéis otro modelo diferente si queréis más ideas de cómo utilizar estos papeles de azulejo podéis visitar el canal de mi amiga Lola Temprado que ha hecho un vídeo dando un montón de ideas para utilizar este tipo de papel son láminas en tamaño A3 y aquí tenéis otro diseño de azulejo que viene en dos colores diferentes podéis elegir entre el verde con fondo marrón y el otro azul y verde también podéis dejarme en comentarios en qué tipo de trabajos además de los que yo ya he dicho podríais aplicar estos papeles de azulejos estos son una preciosidad inspirado en azulejos árabes vienen en unos cuadritos muy pequeños que no sé si los podríais apreciar de un centímetro y medio por un centímetro y medio podéis dividirlos en cuadritos para hacer los trabajos o bien poniéndolos azulejos por separado o poniéndolos juntos como viene en la lámina aquí tenéis también otro modelo de azulejo que viene con dos tonos de verde y dos tonos de azul y por último os voy a enseñar este azulejo que lo he hecho en tres colores diferentes un centímetro y medio mide cada azulejo lo podéis recortar y como ya os he dicho pegarlos por separado o pegarlos juntos tenemos el azul el rojo rojo ladrillo y el verde verde turquesa y ya llegamos al final de este vídeo espero que os haya gustado todo lo que os he mostrado ya sabéis que lo tenéis en Dipinto Diblu a la venta envían a todos los países y justo debajo del vídeo tenéis toda la información en fin nos vemos en el próximo vídeo un besito para todos espero vuestros comentarios y ya sabéis like al vídeo nos vemos en el próximo tutorial un besito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!